No me gustan que me cagan a mi Cierto, vayamos ahora con Sakura Haruno Quedan dos En la misma medida que estos chicos La verdad que lo es tan grande Estoy muy esperado En la misma medida que estoy en la misma medida que estoy en la misma medida que está aquí Se hace sonido Este va a ser un sueño Se, pues real, me gustan que me gustan allá En la misma medida que estoy en el rotor En la misma medida que esté en el rotor Mi mente que fuerte, me gustan que me gustan que me gustan Si, puedes situar el rotor ¡Sakura Haruno! ¡Wow! ¡Muy grande! ¡Suscríbete al canal!